Y a partir de ahora, voy a vivir como yo quiera La gente falsa, la gente negativa Toda esa gente la saque pa' afuera Y a partir de ahora, voy a vivir como yo quiero Y el mismo de siempre Con o sin dinero Lo que tú digas a mí me va Lo que tú digas a mí me viene Tú sabes que yo sí soy de verdad Y además tú a mí no me mantienes Oye, que agua, agua Pa' la gente como tú, pa' la gente la mira Oye, que agua, agua Pa' la gente como tú, pa' la gente la mira Lo que tú digas a mí me va Lo que tú digas a mí me viene Tú sabes que yo sí soy de verdad Y además tú a mí no me mantienes Oye, que tú a mí no me mantienes Lo que tú digas me va, me viene Oye, que tú a mí no me mantienes No te gusta el chisme pero te entretienes No te gusta el chisme pero te entretienes No te gusta el chisme pero te entretienes Con la misma piedra que luego no tropiezo Que a partir de ahora he estado chajito Que esta gente me queda de chiquitico Tú sabes cómo se pone Oscarito Vine a calentarle a los repasteritos Pum, 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 pum Vine a calentarle a los repasteritos Que ellos se ponen grandes Pero yo me pongo chiquitico Yo no me caigo más Tienes que vivir con eso Yo no me caigo más Tienes que vivir con eso Ya yo me preparé Ya yo me aseguré Con la misma piedra De nuevo no tropiezo Esto no se trata de música Esto no se trata de canción Esto se trata de lo que hagas Hacerlo con el corazón Yo soy el campeón Haceré pa' que tú lo sepas Que ando pegado Sin lava y sin ligretas Sin inflaera Sin lupita para sin prenda Haceré no busques este flow Que tal no lo venden en la tienda Llévatelo